No quiero ceder, no quiero perder, ni reconocer que yo te quiero ver Debo confesar que te quiero hablar, darte una señal, llámame una vez más para hacérmela difícil Hola mi gente de Maracaibo, les mando un beso, yo soy Corina Smith y los invito a que se enteren de mí solo por aquí